¡Ey! ¿Qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es Don't Star. Y como veis, tenemos personaje nuevo porque me volvieron a matar. Y sinceramente, no sé si voy a sobrevivir. No tengo ni puta idea porque está la cosa complicada, complicada. Voy a ver, creo que por aquí había una reserva de zanahorias. Lo que pasa es que en pleno invierno... O sea, te mueres de frío. No se había enseñado el juego en invierno. Y es jodido de cojones. De hecho, las... ¡Mira, aquí están! ¡Puta madre! Nueve zanahorias. Es que me estoy muriendo de hambre porque en invierno no crece nada. Y mira que tenía reservas de comida, pero... ¡Qué va, tío! Es súper exagerado. Me estoy... O sea, estoy comiendo pájaros y poca cosa más porque las plantaciones no crecen, los árboles no... O sea, los arbustos no se regeneran. Un desastre. Y suerte que tengo aquí un montón de árboles y voy pillando madera porque es que hay que tener el fuego siempre encendido para calentarse. Me echo una piedra headstone que aguanta un tiempo el calor. Y bueno, como veis, tengo un poco de comida, pero es que no es suficiente para nada. Entonces, ¿por aquí qué tengo? Está vacío, tío. Está vacío. Además, me va bajando la cordura súper rápido. Un desastre. Por eso os digo que no creo que sobreviva el invierno. Vale, vamos a hacer... Uno de estos. Vale. Cocinar. Y bueno, ya llevo un montón de días de invierno, eh. Si no llevo seis o siete días, no llevo ninguno. Pero es que no hay manera de que pase, tío. Llevo treinta días, como veis. Oh, qué bien. Vale, vamos a volver a poner la trampa. Suerte que tengo estas trampas, tío. Y van cayendo los bichos, eh. Porque si no... Vale, vamos a comernos el ratatouille. ¿Veis? Es que tampoco llena tanto. Bueno, vamos a hacer otro. Y lo demás nos lo comeremos. Cocinaré. Lo voy a comer ahora. Podría ir a coger... Conejos. Pero es que... De momento no. Me parece que está empezando a subir, eh. Me parece. Ojalá. Es que necesito subirme la vida y necesito... Es que ya me han matado una vez. Suerte que encontré un collar. Hay unos collares que si te los equipas, si mueres, revives en el mismo sitio y todo. Porque morir en invierno... Si, por ejemplo... Es verdad, no os he enseñado el mapa. Aquí activé una piedra de estas que te resucitan. Pero es que morir en invierno y volver a aparecer aquí... Significa morir. Porque no te da tiempo a llegar al campamento. Mueres de frío antes. Entonces... No sirven de nada. Como veis, estoy perdiendo mucha cordura. Empiezan a aparecer bichos. Estos bichos... Me atacarán más adelante cuando me baje más la cordura. Por aquí tengo plantados... Uy, mira, una araña. Por aquí tengo plantadas algunas flores. Tengo un par de colmenas. Me van dando miel. La miel sirve para hacer caramelos. Con los caramelos subes la cordura. Y creo que voy bastante bien de leña. Si no me equivoco. A ver, debería tener un stack de leña entero por aquí. Igual no, eh. Igual me estoy equivocando. Ah, sí, aquí está. Tengo caquitas. Tengo leña. Tengo para hacer un par de colmenas más. Que las haré en su momento. Esta araña quiere morir. Vale. Es que aunque sea carne de monstruo, tío. Cualquier cosa para sobrevivir. Aunque la carne de monstruo me baja la vida. Pero bueno. Ya va. La de puta. Y bueno, es eso. O sea, lo peor del invierno es que... Como te alejes mucho de aquí, la lías. Y ropa de abrigo. Yo solo tengo las orejeras. Que casi no protegen. Tengo las orejeras y la piedra esta que... Estando cerca del fuego, pues se calienta. Pero claro, en cuanto se enfría, pues peligro. Atácame ya, hijo de puta. Es que va, tío. Que se acabe el puto invierno ya. No creo, eh. Que sobreviva este invierno. Si no sobrevivo, la próxima vez que me cree el mundo, me lo crearé sin invierno. Porque es que ya es la segunda vez que muero por el puto invierno, tío. Aquí hay otra aldea con un rey cerdo. Tendría que venir porque me hace falta oro y tengo un par de objetos para darle. Pero bueno, cuando se acabe el invierno. Y cómo me mataron a la Abigail, no me acuerdo. Creo que fue el frío. Sí, sí, fue el frío. Morí porque hay pingüinos. En invierno hay pingüinos y dije, a ver qué pasa cuando los ataco. Ataqué a los pingüinos y quitan muchísima vida. Pero muchísima, eh. Voy a poner la pechera porque me van a empezar a atacar los monstruos estos. Y no quiero saber nada. Aparte, no tengo corona de flores porque estas no las quiero coger. Porque de aquí van saliendo más mariposas y aparte pillan las abejas para hacer la miel. Entonces, ahora mismo tendría que coger mariposas de cualquier otro lado y flores. Y es complicado, es complicado. Cosas que no tenía hechas la última vez. No he hecho para rayos. Porque a este personaje la habilidad especial que tiene es que si le cae un rayo, le aumenta la vida y aumenta muchísimo la velocidad. Es una mejora para él. Lo malo es que la lluvia te quita vida. Te va bajando la vida poco a poco. Le crea cortocircuiters. Ah, tío, que empiece a subir. Hola, amigo. Que no me fío un pelo, tío. Y aparte, a veces aparecen unas manos que te roban luz, tío. Son un puto fastidio. Sobre todo si estás luchando contra alguien y te aparecen las manos que me ha pasado alguna vez. Madre mía. Locurote. Ah, tío. Que pase al puto invierno, en serio. Es que no sube, eh. No sube, tío. No sube. Llevo muchos días de invierno. Al menos ya se acaba la noche, que es lo más peligroso. ¿Qué podría hacer? Está muy complicada la cosa, eh. Está muy, muy complicada. Para conseguir comida... Tendría que matar arañas. Pero yo suelo matar arañas es una locura. A ver si cae algún pájaro por aquí. Vale. Voy a esperar a que me ataque algún... Algún bicho de estos de... De la oscuridad. A ver. Joder, macho. Es que no me quiero alejar de la hoguera. Es una locura. Es un locurote. Madre mía. Voy a morir. Voy a morir. Y no quiero. Es que me voy a morir de hambre, tío. Bueno, a ver. Tengo pájaros. Pero es que... También lo malo de matar a los pájaros es que... Mira, 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 mira. Está aquí. De puta. Lo malo de matar a los pájaros... Es que... Puede venir el Krampus. El Krampus es un enemigo... Que cuando matas a muchos animales... O sea, cosas que no te hacen daño a ti... Pues... Viene. Entonces, ¿cómo va eso? Hay un contador... De puntos. Depende del bicho que mates. Por ejemplo, los pájaros son 6 puntos. Los conejos creo que son 3. Las mariposas son 1 punto. Entonces... Cuando llegas a 30 puntos... Te viene el Krampus. Y el Krampus... Aparte de que... Te quita 50 de una hostia... Si no llevas protección... Te roba lo que tienes en los cofres... Te lo roba todo... Y se pira. Lo bueno que tiene el Krampus... Es que si lo matas... Te dan una bolsa... ¿Qué está subiendo? Dime que está subiendo, por favor. Te dan una bolsa que... Que es la mochila del Krampus. A ver, voy a cortar un poco de leña total. No estoy haciendo nada. Que tiene 14 huecos. 5 más que las mochilas normales. No. Quieto. Vamos, una pasada. Vale. Entonces vamos a plantar esta piña aquí. Voy a cortar otro más, ¿por qué no? No. No. Bueno, ya que estoy me la comeré. Mierda. Que tengo bastantes flores, ¿eh? Y... Y... Lo bueno es que... De aquí salen muchas más mariposas para cogerlas. Y... Porque para plantar flores lo que has de hacer es coger mariposas. Y... Con el botón derecho las dejas en el suelo. Entonces plantas una flor. A ver. Uy, 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 uy. Por aquí. Opa. Por aquí. Por aquí. Y lo bueno de coger flores es que te sube... La cordura. Un montón sube. Vale, vamos a volver a poner la lanza que no me fío un pelo. Madre mía, es que es una locura, ¿eh? Esto de... Y ahora chungo el juego antes de que pusieran la cordura y el invierno. Ahora con cordura e invierno... Madre mía, es chunguísimo. Porque es que... Madre mía. ¿Me podría hacer una tienda de campaña? Oh, oh, oh. Sí. Me dan la vida los pájaros. Ay, no sé aquí. Es en... Supervivencia. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro... Me entra hambre, tío. Y no me conviene nada. O sea, prefiero perder cordura que perder hambre. Porque con la cordura... Matas a un bicho y te sube un poco. Pero... Con el hambre... No. No pasa eso. Vale. Lo mato y a tomar por culo. Vale. Fua, qué puto miedo, tío. 32%. Espero que no os estéis aburriendo. Pero es que, joder, no... No puedo hacer gran cosa ahora mismo. Bueno, al menos ya no nieva. Atángame, hijo de puta. Madre mía. Es que tendría que hacer algo. Pero es que no sé qué coño hacer, tío. Podría ir a romper... No. No, porque aquí ya no quedan casas de... Quedan estas dos. Las podría romper y ponerlas aquí arriba. O romper de otro sitio y ponerlas aquí. Pero para qué. Es una tontería. Míralo, míralo. Cada vez se ve más, ¿eh? Madre mía. Tengo una araña. No. Joder. Eh, 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 eh. Muere. Da. Vale. No quería ponerme esto, pero bueno. Una carne de monstruo. Ya van dos. Otra araña. ¿Qué? No, no, ven, 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 ven. Va. Ven, 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 ven. No voy para allá, no voy para allá, no voy para allá. Este me va a atacar en breve, ¿eh? Bueno, mientras sea este y no el otro más grande. Hay uno que es como una especie de serpiente rara. Esos son más ágiles que estos. Estos son muy fáciles de matar. Son bastante resistentes, pero son muy fáciles de matar. Es eso que se oye. Es que mira, 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 mira esto. Mira, esto se está volviendo loco. Hay que mantener el fuego bastante potente, porque es que, como vengan las manos que te roban fuego y te estén atacando. Madre mía. Pelía por... 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 Hay que mantenerse caliente, chicos. No nos podemos dormir. Bua, 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 va. Venga, va, va, va. Mira, mira, mira. Estos son los que os digo, pero se hacen más grandes, ¿eh? Tengo miedo. Míralo, míralo, míralo. ¿Me atacas o no me atacas? Ah. Qué locura, tío. Dios mío, que se acabe ya el puto invierno. Tengo miedo. Que aún no me atacas, ¿eh? He tenido muchísima potra, porque si os fijáis, esta zona está rodeadísima de arbustos. Es una pasada, lo que claro, hay muchos pavos. Pero bueno, da igual, o sea, cuando crecen, tengo un montón de comida. Y esa es una de las razones de las que haya podido sobrevivir al invierno. Porque si os fijáis, por aquí hay muchas hierbas, pero no hay comida. Bueno, hay bífalos. Que los aprovecho para que me den caquitas. Por aquí, bueno, normal. No sé. Hay arbustos, pero no es nada del otro mundo. Tengo que explorar todo esto. Por aquí habían un montón de colmenas, pero me las cargué todas menos una. Y también, bueno, está bien. Hay arbustos, pero no es nada del otro mundo. Pero, joder, en esta zona es que hay un montón. Yo lo flipé bastante. Ven, 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 ven. Ah. ¡No, vienen perros! ¡No! ¡Qué putada, tío! ¡Vienen perros! ¡Hostia puta! ¡Madre mía, tío! ¡Vienen perros! ¡No me lo creo! ¡Joder! Es que cuando dice que viene algo es que... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía! Como se me junten los perros con las pesadillas. Vamos a tener clarinete. ¿Lo oís? ¡Wow, wow, wow! Sí, sí, ya lo sé, ya. Necesito el máximo de luz posible. Bueno, suerte que tengo la pechera y el casco, porque si no... ¡Qué puto miedo! Y no podían venir de día, ¿no? ¡Cabrones! Va, 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 que se hace de día antes de que vengan. Lo bueno de la piedra esta es que alumbra un poquito si te alejas. O sea, siempre ves algo de luz. Hasta que se apaga. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hijo de puta, muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Otro! ¡Venga ya! Ahora. Es el momento. ¡No, que se me junta todo! ¡Ah! Estoy muy loco ahora mismo, estoy muy loco. ¿Dónde están? Me han quitado poca vida, me han quitado poca vida. Buah, con todo esto tan blanco, tío, no veo nada, ¿eh? ¿Dónde están las pesadillas? Buah. Tengo que hacer otra pechera, pero ya. A ver qué necesito para hacerme la pechera. Vale, dos cuerdas. Perfecto. Vale. ¿Por qué no me atacan ahora? Los mamones. Buah, tío, qué mal se ve esto así, ¿eh? Qué mal a la imagen. Mierda, tío, mierda. ¡Hostias! Ni lo había visto. Es que no se ve casi, tío. ¡No! Cojas flores. Eso es lo que pasa por usar el espacio para atacar. Pero como casi no se ve, no sé ni cómo... Madre mía, qué locurote, tío. Va, muérete ya de una puta vez. Tienen mucha vida, ¿eh? Los mamones estos. Oh, qué bien. Me ha bajado la cordura, me ha bajado la cordura. O sea, me ha subido, perdón. Ah, ataca. Ataca. No, ataca. Ah, mierda. Lo voy a tomar por saco. Ah, venga, tío, sube. Es que me da la sensación de que está subiendo, pero yo creo que me lo estoy imaginando. Vale, voy a hacerme una lasaña... ...monstruosa. ...que van bien para subir el hambre, pero bajan la vida. Pero bueno, como tengo... ...un pajarico, pues tampoco hay problema. Se cocina súper rápido la lasaña. Madre mía. Suerte que estoy bien protegido, ¿eh? Porque... ...de todos modos, esto es una locura. A ver, ¿qué tengo por aquí? Bajaros a Cholón. Vale, una tela de araña que la voy a poner por aquí. ¿Dónde están las otras? Como veis, tengo bastante cosa. ¡Oh, qué bien! Vale, pues mira. Dejo aquí la trampa... ...y este me lo voy a comer. Vale. ¡Uf, qué poco sube, tío! Tengo que matar arañas para que me den... A ver, ¿tengo carne de monstruo aquí? Sí. Por aquí había un par de cerdos, ¿verdad? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí. ¡Ah, mierda! Viene... ¡Ah, se acerca la noche! Pues nada. Vale. De día iré a matar arañas con los cerdos. Voy a cortar leña. Pero ya. Pero ya. Esto es una locura, ¿eh? No creo que sobreviva el invierno. Vale, chicos. Voy a aprovechar... ¡No! Voy a aprovechar y para los que estáis viendo el vídeo, el primero que ponga en los comentarios quiero una copia de Don't Starve, la tiene. ¿Vale? Sorteo sorpresa. Bueno, sorteo... Es más bien un concurso. Porque es el más rápido. Quiero una copia de Don't Starve. O quiero mi Don't Starve. Dame mi Don't Starve. Lo que queráis. Espero que me quede claro que lo queréis. Y el primero se lleva una copia. Así de fácil. ¡Hija de puta! Copia de Don't Starve. Madre mía, qué locura, tío. Tengo miedo, ¿eh? Voy a plantar las piñas. Ya que estamos. La otra, ¿dónde la planto? Aquí no puedo. Aquí mismo. ¡Joder! Mirad, ¿veis esto de aquí? Este bulbo raro. Es una planta súper rara. Funciona de una manera muy rara. Se come cosas y las guarda durante un tiempo hasta que las digiere. Entonces, con este bicho, con ese bicho, se puede hacer una especie de farmeo. Lo que pasa es que se envuelve de unos ojos que si te acercas te atacan. Entonces, el problema es que, claro, tú puedes poner eso cerca de un... De una colmena, bueno, colmena de un nido de arañas. Y la cosa esa se va comiendo a las arañas y va guardando lo que dejan. Entonces, tú en cierto momento vas hasta la planta, la abres y coges lo que tú quieras. Pero hay que tener cuidado con los ojos. Ahí alrededor. Bueno, son como una especie de bulbos. Pero bueno, es una manera de farmear. Se puede poner al lado de arañas. Se puede poner al lado de una colmena. No sé, es una buena forma. Pero hay que ir con cuidado con los ojos. Hay maneras de que los ojos no te afecten. Porque, por ejemplo, si... Vale, perfecto. Si este es el bicho. Está rodeado de ojos. Pero tú antes de... O sea, justo cuando lo plantas. Porque lo puedes matar y coger el bulbo y plantarlo. Haces un pasillito, por ejemplo, de árboles muy juntos. O de arbustos o de lo que sea. Ahí ya no salen ojos. Entonces tú puedes pasar por ahí. Para que los ojos de alrededor no te puedan tocar. Y llegar a la planta y coger lo que tú quieras. Yo vuelvo a tener la cordura, tío. Súper baja. Guau, qué peligro esto. No me mola una mierda tener que comerme la lasaña de monstruo. Aparte es que mirad lo que me ha bajado la cordura, tío. Se ha vuelto loco. No, no vengas a atacar, eh. ¡Dos! ¡Dos! ¡En serio! ¡No! ¡No! ¡Dame en paz! ¡Oh! Me he cargado uno. Puta madre. Bueno, al menos me ha subido un poco la cordura y ya no se ve tan mal. ¡Qué locura, tío! 26 de vida. Suerte que son fáciles de esquivar, ¿eh? Porque si no... ¡Mierda! Antes lo digo, antes me da. Bueno, solo me ha quitado uno de vida. Y vuelvo a tener 24. Y vuelvo a tener 24. Quietos. Joder. ¡Ah, qué asco! ¡Uf! Bueno, chicos, pues yo creo que lo voy a dejar por aquí. Si sobrevivo al invierno, seguiré grabando. Si no, pues grabaré con un personaje nuevo, quitaré el invierno y haré una partida nueva. Bueno, no, espera. Voy a matar... ¡Oh, lo que no! ¡Oh, lo que se me ha acabado el arma! Y necesito cuerda. Vale. Vale. Toma, machote. Venga, vamos a matar arañas. No, no tienes ningún otro colega por aquí. Hostia, ya. ¡Qué puto peligro! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no os lo comáis, hijos de puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No saltes, no saltes, no saltes! Era broma, era broma. Bueno, pues nada. He desperdiciado carne. ¡Y se pone a nevar! ¡En serio! ¡Ah! ¡Qué puto asco, por Dios! Vale, necesito... ...comer. Sabe mal, pero es lo que hay. Eh... ¿Coño? ¿Dónde está? ¡Ah, vale! Solo me ha dado una hoja... O sea una... ¡Qué putada! ¡No, en serio, tío! ¡Dadme comida, coño! ¡Es que no quiero matar a otro! Vale, menos mal. ¡Madre mía! ¡Me voy a morir! ¡Uy, el Krampus! ¿Oís el... Eso es el Krampus? Vale, voy a tener que dejar de matar bichos, pero ya. Dios, como venga ahora... Entonces sí que muero. ¡Madre mía! ¡Qué puto miedo, tío! Pues nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo capítulo veréis... ...si he muerto o no. ¡Venga! ¡Adiós, freaks!